El viernes pasado se le hizo una entrevista a Claudia Chainbaum en la que ella afirmaba con relación a la campaña de Donald Trump que en vez de construir muros es necesario apoyar a los países y a las personas. Dijo que no importaba el discurso del candidato norteamericano, México estaba convencido y dispuesto a trabajar de manera cordial entre los dos países. Pues bien, ella, la misma que pide que no se construyan muros, ayudó a colocar vallas alrededor del Palacio Nacional, a obstruir calles y monumentos y además les negó el derecho de manifestación a otras personas que legalmente tenían toda la intención de hacerlo. Ella, la que exige, no supo dar. ¿Y para qué quiere que le den algo? ¿Para regalarlo más adelante o qué creen que hará Claudia con los apoyos que le den si le dan algo? Dárselos a Cuba es mi primera opción y al parecer también es la del presidente López Obrador que a través de la Secretaría de Agricultura ha regalado tractores, algo gobierno de la isla. A través de Pemex les ha regalado gasolina, diésel y petróleo para subsistir. Y a través de Comisión Federal de Electricidad se le han regalado insumos para generar energía eléctrica. Nótese que no dije que se distribuyó nada de eso a la población cubana, sino que se le regala al gobierno cubano que luego lucra con estos regalos y los usa para seguir oprimiendo a sus ciudadanos. Si Claudia quiere recibir ayuda para enviar más adelante lo regalado, puede esperar que se la nieguen en un santiamén. La política exterior mexicana es una política de bravucones, de esos que exigen ser tomados en cuenta pero que al mismo tiempo amenazan con levantarse de la mesa de negociaciones si no se hace lo que ellos exigen. Y no funciona así. México, igual que todos los países del mundo, depende en mayor o menor grado de otros países que son más eficientes que nosotros en algo. Pero nosotros somos mejores que muchísimos otros en algo más. Eso es la globalización y es todo lo contrario a la autosuficiencia que promulga el anciano de Palacio y que no existe. México, a pesar de los intentos del presidente de hacernos creer lo contrario, sigue importando gasolinas y lo hace principalmente desde los Estados Unidos. El 60% de las gasolinas exportadas por ese país son compradas por México. Por eso me parece de risa que queramos influir poco o mucho en la política norteamericana. Claudia afirmó que no permitirá que se utilice a México en la campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos. Y es que Donald Trump ha hecho muchos comentarios utilizando a México como ejemplo de lo que hará si llega nuevamente a la presidencia de ese país. Pero Claudia no toma en cuenta que no hay nada que pueda hacer o piensa callar a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Recordemos que la última vez que Trump y un funcionario mexicano se reunieron, el funcionario mexicano se dobló más rápido que cualquier otro, en palabras de Trump. Y ese funcionario era Marcelo Ebrard, representando a López Obrador. Incluso le dieron a Trump 18.000 soldados para guardar la frontera sur de México y que nuestro vecino del norte no tuviera que hacerlo. Una calamidad. Ahora bien, el apodo de la calca no se lo ganó Claudia no más porque sí, sino porque copia exactamente lo que hacía López en su campaña o porque hace lo que López le indique. Y eso queda de manifiesto cuando nos damos cuenta que Claudia no tiene argumentos propios o por sí misma y tiene que presumir los supuestos logros de AMLO al frente del país cuando realmente ninguna de las cosas que presumió es cierta. El Tratado de Libre Comercio lo hizo Carlos Salinas de Gortari y solamente fue reafirmado en el sexenio de López. La pobreza extrema suma 400.000 nuevos mexicanos entre sus filas en este sexenio, mientras que antes disminuía cada año. El crecimiento del país es de 0.8% en promedio y antes era de 2.5%. El gobierno de Morena termina con el mayor déficit fiscal en los últimos cinco sexenios. Esos no son logros para presumir. Al contrario, me daría pena dar esos resultados si yo fuera presidente. Y México necesita resultados de algo, de lo que sea. Los candidatos en Estados Unidos están presionando al gobierno mexicano para hacer cosas nuevas. Incluso amenazan con no permitir la instalación de plantas de automóviles chinas en México. Y es que de hacerse impondrán un arancel de 200% para evitar que los autos chinos entren a los Estados Unidos. Marcelo Ebrard no podrá, quiera o no, presionar a los Estados Unidos como decía que haría e insistía qué iba a hacer, por lo que tendrá que tomar la decisión de aliarse con los Estados Unidos o con China y con Rusia. A gusto del cliente. Mientras esto ocurre en el exterior del país, el gobierno mexicano quiere entretener a los ciudadanos diciéndonos mentiras y dándoles mucho circo, aunque menos pan cada vez. Octavio Romero, el destructor de Pemex, se aventó la maroma de afirmar que la gasolina que tenemos de Deer Park no es de importación. Afirmó también que las refinerías de Tula y la de Salina Cruz tienen coquizadoras que funcionan y que Dos Bocas es una refinería que funciona al 100%. Muchos mexicanos se tragan estas mentiras como si fueran dulces de leche, pero la realidad es dura y en ella no existe nada de esto. Por el contrario, los datos económicos nos dicen que México va por mal camino y que de seguir así pronto se incrementará la inflación, escasearán los productos y la moneda perderá valor adquisitivo. Por lo pronto el indicador primario que es la manufactura lleva seis meses en declive y no hay cómo detener la caída. El gobierno mexicano ha mantenido mucha opacidad en el gasto público que junto con la baja inversión productiva del Estado y el desprecio por los contrapesos institucionales han debilitado nuestro Estado de Derecho y eso trae como consecuencia la inestabilidad de los mercados financieros que terminan afectando a todos y no solamente a los inversionistas. La deuda pública de México al cierre del sexenio se acerca al 50% del PIB que es la proporción más alta de los últimos 36 años, pero que no garantiza que sea una buena cantidad porque a final de cuentas los mexicanos no podemos prescindir de ese dinero si pretendemos pagar la deuda en un año. La economía mexicana y la de miles de familias dependen actualmente del dinero que salga del gobierno y que por ende no se puede destinar al pago de la deuda. Un logro más de este gobierno es que el 70% de las 10 ciudades más peligrosas del mundo son mexicanas. La política de abrazos y no balazos ha permitido que Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Ensenada, Uruapan, Zacatecas y Acapulco estén en el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, los comediantes del gobierno acusan a Norma Piña de permitir que anden tantos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado libres sin considerar que son los fiscales quienes tienen que hacer las investigaciones y armar bien las carpetas y no los jueces. Cada vez que escuches que alguien culpa al juez, cuestionale si el fiscal hizo su trabajo. Si un gobierno ha dejado de tener resultados positivos ha sido el de AMLO. Incluso el sexenio de Vicente Fox fue mejor que este. Con Fox se crearon instituciones como el INAI y el Coneval. Se crearon políticas públicas como las de las estancias infantiles y el Seguro Popular. Ha sido de los pocos presidentes que realmente redujeron la deuda pública como porcentaje del PIB. Mientras que con Andrés ha sido todo lo contrario. Se destruyeron estas instituciones o se quiere acabar con ellas para evitar que sean contrapesos del gobierno. Se aumentó la deuda y se quitaron las estancias infantiles.